¡Suscríbete! Y en el apartado de Advanced tenemos el Wipe Dalby Caché Entonces vamos a hablar sobre el primero que sería el Wipe Data Factory Res Será de borrarnos todas las aplicaciones de nuestro móvil y dejárnosla de fábrica Dejarnos el teléfono como que si estuviera nuevo El Wipe Caché Partition lo que hará es borrar el caché de las aplicaciones De todas las aplicaciones que tengamos Por ejemplo, si tenemos lo más básico es Facebook Facebook pesa 35 megas Y cada vez que nosotros utilicemos Facebook para ver fotos Para buscar a personas o para hacer algo Facebook ya no pesará esos 35 megas Sino pesará 100 o 200 megas porque almacenará caché Cosa que ustedes cuando no estén conectados a datos o a Wi-Fi Ustedes podrán seguir viendo esas fotos Porque ya lo han hecho más antes Entonces, eso nosotros lo llamaremos el caché Entonces, eso lo que hará es borrar el caché de todas las aplicaciones que tengamos ¿Qué es el Wipe Dalby Caché? Es borrar unos árboles de directorios Eso es algo más parecido como el Wipe Caché Partition Sino que algo más avanzado Entonces, ¿qué es el problema? O ¿cuál es la parte que nosotros nos confundimos? Que todo el mundo se pregunta ¿El Wipe Data Factory Reset me va a borrar todo? ¿Todo me deja limpio para vender mi teléfono? ¿O para cualquier otro uso? Pues el Wipe Data Factory Reset El Wipe Caché Partition El Advance en el apartado de Wipe Dalby Caché Se lo utilizan para instalar ROMs O para instalar kernel Para instalar kernel les dejaré aquí en la descripción del video Un link donde les llevará una explicación que ya hice sobre el kernel Entonces vamos al apartado del Wipe Data y el Wipe Caché Partition Eso utilizamos siempre que vamos a instalar una ROM Una Custom ROM Siempre nos piden que hagamos el Wipe Data El Wipe Caché Partition Y el apartado de Wipe Dalby Caché ¿Por qué nos piden eso? Porque quieren un teléfono limpio sin que se queden Como quien dice, sin tener contaminación Entonces quieren tener el teléfono tal y como está Para poder hacer una instalación casi limpia O sea, le digo casi limpia porque ya les voy a explicar más después Una instalación limpia Entonces siempre nos piden que hagamos el Wipe Data El Wipe Caché Partition Y el Wipe Dalby Caché Pero una cosa que es lo que les puedo decir Que el Wipe Data Factory Reset No les borrará todo, todo, todo Les caerán ustedes en el apartado del almacenamiento del dispositivo En el almacenamiento del dispositivo Ustedes se encontrarán con las carpetas de sus aplicaciones Y tendrán ciertas cosas en esas carpetas O se van al apartado de download, de descargas Y encontrarán todas sus descargas Y no se ha borrado haciendo el Wipe Data Factory Reset Entonces no es que va a tener un borrado total Con el Wipe Data Factory Reset Sino que va a borrar solo todas sus aplicaciones que hayan instalado Y dejará solo las aplicaciones de fábrica Para hacer un borrado total O para hacer una instalación limpia de la ROM Nosotros vamos a necesitar estos pasos que les voy a indicar ahora Para nosotros hacer una instalación limpia Vamos a hacer primero el Wipe Data Factory Reset Borrar todas nuestras aplicaciones Wipe Caché Partition Borrar todas las caché de las aplicaciones Para no tener ni un error cuando vengan las aplicaciones nuevas Hacer un Wipe Dalby Caché Para borrar el árbol de los directorios de las aplicaciones Que podemos tener en nuestro móvil Nos vamos al apartado de Mount and Storage En este apartado solo he puesto estos de aquí Que ustedes van a encontrarlos cuando ingresen al Recovery Entonces ¿Por qué les pongo estos de aquí? Porque estos son los formats que vamos a utilizar Para hacer una instalación limpia Una vez que nosotros apliquemos el format de System Borraremos toda nuestra ROM O sea que si nosotros hacemos ese format Tendremos nuestro móvil sin ROM No encenderá, no hará nada el móvil Solo se encenderá y se quedará en el logo de Samsung O de cualquier móvil que ustedes tengan El caché, como ustedes saben, borrará lo que les expliqué En el preload, lo de carga El de data, los datos que tengan Y aquí vamos a explicar algo muy importante En el format de SD-Card 1 Esto nos representa si tenemos nosotros una tarjeta externa o micro SD Entonces si nosotros le damos format Haremos formato total a nuestra micro SD Borraremos totalmente todo lo que haya ahí Entonces lo que vamos a hacer para tener limpio nuestro teléfono Con la memoria interna, tenerla limpia, limpia y tenerla de fábrica Vamos a hacer un format data media SD-Card Esto de aquí Borrará todo lo que tengamos en la memoria interna de nuestro móvil Y lo dejará completamente limpio Esto nosotros haremos para hacer una instalación limpia Ya que esto nos da un mejor funcionamiento a nuestra instalación Para que no tengamos ningún problema Entonces para mí Esto es lo que les estoy explicando Sobre esto de aquí, este format Esto hacerlo es mucho mejor Es muy efectivo Yo lo he hecho en todas las ROMs Que las he instalado en las Custom ROMs He aplicado todo eso ahí y no he tenido ningún problema Entonces amigos, espero que les haya quedado muy en claro Espero que les haya gustado el video Espero que no se me haya escapado nada Y entonces ustedes aquí con esto podrán hacer La instalación de una ROM, de un kernel, de un mod O lo que ustedes deseen Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y comentar Hasta la próxima amigos